Muchas gracias, José Luis, Sociedad Caminera de Real de Manzanares, a todos los que me acompañáis. Vamos con esta segunda jornada, continuación de la primera del 7 de abril, que estamos haciendo a imitación de los viajes que hacía Felipe II en el siglo XVI, cuando por la variante de Galapagar iba a su amadísima fábrica Laurentina, un viaje que hacía en dos jornadas de cinco lenguas cada una, pasando la noche a mitad de camino en Torre Lodones. Primero en el mesón de Francisco de Baños y a partir de 1589 en el aposento que le hizo Juan de Herrera, el arquitecto del escorial. Fue la última obra de Juan de Herrera. A Torre Lodones cabe el honor de tener la última obra del arquitecto del imperio. Como el escorial se empezó a construir en 1562 y el aposento comenzó en... Felipe se podía alojar en él a partir de 1589, me salen 27 años que pernoctó en el mesón de Francisco de Baños, anda que se dice pronto, 27 años. En la primera jornada tuvimos la oportunidad de lamentar la nula empatía de las autoridades y de los torrelodonenses en general por su patrimonio cultural, histórico y artístico. Del mesón de Francisco de Baños queda una piedra y del aposento yo creo que más, pero no se sabe ni cuántas ni cuáles. Recordemos que el objetivo de la sociedad caminera es no solo reservar y poner en valor los caminos, sino también el patrimonio cultural, histórico y artístico que los acompaña. Bueno, pues hoy en esta segunda jornada vamos a ir de Torrelodones a la Escorial, pasando por Galapagar y lo vamos a hacer también a imitación de una excursión que el 28 de mayo, domingo del 2017, en aquellos tiempos en que no había virus, hizo la sociedad caminera una excursión inusual por su largura, 22 kilómetros, 8 horas de caminata, contando el tiempo que dedicamos a comer y a descansar. Y en aquella ocasión nos hizo de guía Jesús, gran pérdida para la sociedad caminera. Además me ayudó mucho con mi libro, recuerdo que lo presentamos en el Escorial. Fue muy emocionante porque presentamos el manuscrito de la Escorial dentro del recinto de la Escorial, de lo que es el edificio, o sea que ya más no se puede pedir. En fin, lo primero que hicimos en aquella excursión fue cruzar el puente herreriano sobre el río Guadarrama. Este puente está más cerca de Torre Rodones, pero pertenece a Galapagar. Se construyó en 1582. Se le llamó Puente Nuevo, en contraposición con Puente Viejo o de la Alcanzorla, un puente que está 300 metros aguas arriba. Tradicionalmente considerado romano, aunque ahora parece ser que los estudiosos se inclinan por considerarlo medieval. También se le llamó Puente de las Minas porque había unas minas que explotaba, como no, el señor del lugar, el conde del Real de Manzanares, que también tenía los títulos de duque del infantado y de Márquez de Santillana, como vimos en la primera jornada. Este puente se construyó con materiales y con canteros del escorial, que todavía no se había terminado. Vemos cómo luce en el frontal la parrilla escorialense, en el frontal posterior también. El escorial tiene forma de parrilla y está dedicado al santo de la parrilla, a San Lorenzo. Aquí tenemos la estatua de San Lorenzo sobre la portada principal de la fachada de Poniente. San Lorenzo fue martirizado en el siglo III de la manera más aparatosa que se puede martirizar a un santo, que es asándolo en una parrilla, y cuenta la leyenda que cuando estaba ya bien tostado por un lado, le rogó a su verdugo que le diera la vuelta. San Lorenzo era de Huesca, lo que pasa es que en aquel momento estaba en Roma de ayudante del Papa. Por eso su festividad es el 10 de agosto, el día que más calor hace. No es el día que hay más sol, el día que hay más sol es el 24 de junio, San Juan, el solsticio de verano, cuando el sol está más alto, cuando el día dura más, pero tan a comienzos de verano, la tierra todavía no ha absorbido mucho calor, de modo que es el 10 de agosto, cuando sumado el calor del sol con el calor acumulado de la tierra, nos da ese solsticio de ardentía o de canícula que se suele decir. Según las crónicas oficiales, el escorial se construyó en conmemoración de la batalla de San Quintín, que fue un 10 de agosto. San Quintín, indudablemente, la victoria de San Quintín fue muy importante porque se consiguió contener a los franceses que presionaban mucho sobre el imperio, pero se desaprovechó. España podía haber conquistado fácilmente Francia, de no ser por este carácter conservador de Felipe, al que ya nos referimos en la primera jornada. Él no quería conquistar nada, solamente quería conservar el legado que había heredado, de modo que al final, pues, San Quintín no fue para tanto, no fue tan importante, desde luego, como para dedicarle la octava maravilla, pues, yo probablemente no lo creo. Por otro lado, se ha dicho que San Lorenzo es un santo de poca categoría, es un santo de poca monta, que no merece ser dedicada a la octava maravilla. Bien, sobre esto yo tengo que decir dos cosas. En primer lugar, según la leyenda, San Lorenzo trajo el santo grial a España. El santo grial, lo sabéis por las películas y por los libros, fue lo suficientemente importante como para que existiera o no existiera, anduvieran tras él, desde los templarios hasta los nazis. De forma que si San Lorenzo tuvo el santo grial en las manos, pues, no se puede decir que sea un santo de poca monta. El santo grial, que al parecer se perdió en la Edad Media y ahora mismo hay una copia en la Catedral de Valencia. Además, si al sol lo llaman Lorenzo, el escorial es un templo solar, un templo dedicado al santo grial, en el imperio en el que no se ponía el sol. Al fin y al cabo, Jesucristo es un dios solar. No tenemos más que ver la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre, el solsticio de invierno. El sol está quieto, parado, 22, 23 y 24, saliendo por el mismo sitio y al tercer día resucita y comienza a moverse y los días empiezan a ser más largos. Pensaréis que estoy diciendo cosas raras, pero es que el escorial está lleno de misterios, como el misterioso misterio de su misteriosa desviación. Como todos los templos cristianos, el escorial está construido de manera que su portada principal dé al oeste y el ácide al este. Sin embargo, hay una desviación de 12 grados al nordeste que es justo la lonja. Esta desviación está señalizada en ella con dos placas en honor de del ingeniero Luis Ceballos Medrano que se percató de la desviación en 1905. No se conoce la causa. No hay una explicación oficial. Solo hay cuatro hipótesis especulativas que voy a exponer de menor a mayor probabilidad. Desde luego, la más improbable es la del propio Ceballos que señala un error de medición. Yo no me puedo creer que el primer arquitecto Juan Bautista de Toledo y el segundo arquitecto Juan de Herrera me tiran la pata de semejante forma. Además, es que mucha casualidad es que la desviación coincida exactamente con la medida de la lonja. La segunda hipótesis es del padre Siménez del siglo XVIII que fue el primero en advertir esta desviación y que él explicaba por el afán de conseguir un mayor soleamiento en la parte de palacio que es esta. Con lo sobrio y austero que era Felipe II me extrañaría mucho que fuera capaz de mover su monumento para conseguir un poco más de solecito. La tercera hipótesis es la de que colocada así, colocado así el monumento apunta directamente a Jerusalén. Esta hipótesis la sostenía Jesús y yo me acuerdo que lo debatía mucho con él. Bien, Felipe II era rey de Jerusalén entre los muchos títulos que él tenía era el de rey de Jerusalén, lo mismo que Felipe VI en la actualidad, rey de Jerusalén, uno de sus muchos títulos. tomaba a su escorial por un nuevo templo de Salomón y él mismo se consideraba un segundo Salomón. Los judíos tuvieron dos templos, el primero fue el de Salomón, los dos fueron destruidos con el tiempo, pero hay en la Biblia unas profecías en las que el mismo Dios ordena la construcción de un templo definitivo, perfecto, de acuerdo con unas instrucciones. Bien, pues Felipe encargó al arquitecto Juan Bautista Villalpando que examinara estas instrucciones y el resultado fue el escorial. Por otro lado, que Felipe se tomara por un segundo Salomón, también se puede comprobar fácilmente en el patio de los reyes en este en que las dos estatuas centrales son David y Salomón, es decir, su padre y él. Esta es la tercera hipótesis. Yo el problema que le veo a esta hipótesis es que me parece lo suficientemente importante como para que aparecieran las crónicas. sin embargo, ni el primer cronista Fray Juan de San Jerónimo ni el segundo cronista Fray José de Sigüenza dicen nada al respecto. No lo sabían. ¿Cómo no iban a saber algo tan importante? Lo ocultaban y ¿para qué lo iban a ocultar? Por eso, a mí particularmente la hipótesis que más me gusta es la cuarta, reconozco que es la más novelesca. Pero yo es que he escrito una novela. La novela histórica no tiene por qué ser verdadera. Tiene que ser verdadera la historia. La novela histórica tiene que ser verosímil. Pero es que además de las cuatro hipótesis a mí la más verosímil que me parece es precisamente esta. Y es que el sol el 10 de agosto en su caso da directamente sobre la estatua de San Lorenzo en una representación anual de su pasión. Diréis que esto es muy teatrero pero es que el escorial en su raíz el escorial en sí es un teatro. Lo vamos a ver dentro de un momento porque yo creo que ahora lo primero que tenemos que hacer es volver al puente que es que lo hemos olvidado. Es un puente que está completamente olvidado y dejado de la mano de Dios. Solo le hace caso esta selvática vegetación de Rivera que en su abrazo apenas nos deja ver su arco de medio punto y los tajamares que tienen ambos lados que para poder ver cómo era tenemos que recurrir a fotografías de los años 70. mira qué bien se ve aquí los tajamares gente bañándose ahora esto sería inconcebible hay un olor nauseabundo hay una ruta imperial de la comunidad de Madrid de la consejería de cultura y turismo pegada al A6 Torre Lodones Villalba mira tú Villalba que el camino real pasaba por Villalba no sé qué tiene que ver Villalba con esto Guadarrama y no está un pueblo tan filipino como Galapagar ni este puente no tiene sentido pero en cierto sentido sí tiene sentido porque dado lo impresentable que está el puente lo mejor es que nadie lo ve en 1985 se ensanchó la carretera de Galapagar a Torre Lodones y como pasaba por este puente no se les ocurre otra cosa que ensanchar el puente bien comienzan a desmontarlo menos mal que unos arquitectos pusieron el grito en el cielo y consiguieron parar las obras que se desviara la carretera y que se hiciera un puente nuevo pero al volver a montar el puente resulta que ya algunas piezas pues se habían destruido y resultaban inservibles como no hay mal que por bien no venga al levantar el asfalto apareció la pedrería original y aquí tenemos un puente peatonal sin peatones Fray Juan de San Jerónimo fue un fraile importante porque fue uno de los primeros el primer cronista el más conocido Fray José de Sigüenza que no hizo la magia copiar a todo trapo a Fray Juan de San Jerónimo al principio se ocupaba de todo porque llevaba las cuentas la biblioteca las reliquias y en una de sus crónicas nos cuenta la muerte por ahogamiento de Alonso de Santoyo en 1577 atravesando el vado cuando no había puente atravesando el vado en su coche y venía venía muy rico de indias ya nos podemos imaginar cómo se hizo rico este capitán esclavizando a los indios en las minas de plata del Perú y venía a ver a su hermano que trabajaba en el escorial y un poco irónicamente dice Fray Juan de San Jerónimo que con todos los peligros y trabajos que pasó este hombre por tierra y por mar de España a América y de América a España pues viene a ahogarse en este higlillo de agua que es ahora el Guadarrama aunque claro me imagino que entonces tendría más caudal claro está bueno pues estamos estamos todavía en Torre Lodones tenemos que ir a Galapagar 8 kilómetros hora y media de camino y lo primero que vamos a ver va a ser el aposento que tenía Felipe en Galapagar lo mismo que en Torre Lodones tenía uno tenía otro en Galapagar este es el aposento que tenía vais a pensar que este rey era un borracho pero es que todos los aposentos que tenía el pobre hombre se han convertido en restaurantes en bares una buena imagen de la historia de España ¿verdad? de imperio a bar de imperio a bar queda bien eso lo único original que se conserva de del aposento es un sótano abovedado que sirvió de refugio durante la guerra civil aquí nació un hijo de Felipe y su cuarta esposa Ana de Austria Felipe le dio un buen repaso a Europa la portuguesa la inglesa la francesa y la alemana Carlos Lorenzo que murió muy pronto bueno pues así era el aposento cuando era casa veleta no hace falta decir por qué se llamaba casa veleta ¿verdad? si le quitamos el techo y las ventanas es Julio Alberto queda de maravilla para que aposenten los pies en él el padre y el hijo de la de la trinidad ¿verdad? ¿se acordáis de la primera jornada? esa pasión que tenían por el cubo esta gente bueno pues yo me encontré esta fotografía en internet y no sabía de qué año era y Pilar de Camineros me recomendó que lo preguntara en el foro de Facebook Todos Somos Galapagar me atendió mucha gente muy amablemente especialmente Rocío Elvira quien reconoció en una de las niñas a su abuela que por la edad que tenía fecha la foto entre 1912 y 1915 no he conseguido saber sin embargo cuándo se derribó Casa Veleta ni tampoco si en un principio como estaba de una sola planta como el aposento de Torrodones o tenía la techumbre de Pizarra como el aposento de Torrodones tampoco he conseguido saber nada sobre los mesones de Galapagar que tenía mesones había mesones lo cual es lógico porque si paraba el rey algunas veces pues tenía que tener mesones si he conseguido saber a través de este foro que la casa de postas que tenía Galapagar era del tiempo de los borbones no del tiempo de los austrias como Torrodones bueno y yo me parece que no se me olvida nada de Galapagar podemos seguir el camino hacia el escorial de abajo que es como se le llamaba cuando empezó a construirse el escorial de arriba un pueblo de cien vecinos que vivían en chozas de piedra sin ventanas ni chimeneas todos revueltos animales y humanos un pueblo tradicionalmente de pastores trashumantes marchaban a comienzos de noviembre a Extremadura en las tierras de la mancha y volvían a comienzos de junio por el escorial pasan dos vías pecuarias importantes la cañada real leonesa y la cañada real segoviana y también el cordel de Guadarrama los cordeles son caminos más estrechos que enhebran las cañadas o caminos más más anchos cuando el escorial comenzó a funcionar la cabaña de merinas que tenía era la más importante del mundo bueno pues nos podemos imaginar la impresión que causó en estas humildes gentes la llegada de la variopinta comitiva de los nobles de negro los guardias de amarillo y los monjes de blanco y de marrón se quedaron tres frailes entre ellos frejuan de san jerónimo en la mejor casa que había en el pueblo después de la casa del cura donde se alojaba a felipe las veces que iba que iba bastante veces iba muchas veces y frejuan de san jerónimo cuenta muchas historias de aquel tiempo algunas anécdotas pues por ejemplo una que va va felipe a rezar a la iglesia y no había nadie nada más que un paisano y ahí estuvieron los dos en silencio un rato el emperador y el pastor esto fue en 1562 en 1563 la comunidad de frailes fue creciendo y se trasladaron a una casa ya más grande el monasterio de prestado donde estuvieron de prestado hasta que el escorial estuvo en condiciones de ser habitado felipe se hizo unas habitaciones desde donde poder contemplar la evolución de las obras esta pintura si recordáis ya la sacamos en la primera parte de esta historia es de 1573 en 1571 ya estaba en condiciones el ala sur de los frailes y la zona este del palacio de modo que estuvieron en el monasterio de prestado desde 1563 hasta 1571 el monasterio de prestado está en muy buenas condiciones está en la calle Alfonso XII en muy buenas condiciones a pesar de que lo incendiaron los franceses durante la guerra de la independencia a finales del XIX lo compró un cura alemán protestante claro Federico Flitner y lo convirtió en un foco de irradiación del protestantismo muy importante en España y tiene gracia que la casa de quien se pasó la vida luchando contra los protestantes al final terminara en manos de ellos está muy en forma tiene muchas actividades debimos visitarlo es que no me acuerdo bien pero yo creo que lo visitamos en verano o un día festivo porque no había nadie solo el conserje que muy amablemente nos lo enseñó y desde las habitaciones no decidir por segundo pudimos ver la impresionante vista del monasterio más o menos se ve así mira que nos sacaron una foto entonces es que no tendría un móvil sería eso bueno pues en su momento fue el monumento el edificio más grande del mundo ahí el edificio más grande del mundo se se decía muchas cosas sobre él se decía que era la ciudad de Dios en atención al famoso título del libro de San Agustín y es curioso como con el tiempo han sido los agustinos los que se han hecho cargo de él porque al principio fueron los jerónimos la orden de San Jerónimo lo único que hace es cantar en el coro el oficio divino que consiste en alabanzas a Dios en una representación de lo que se creía entonces que era el cielo las almas jerárquicamente colocadas glorificando a Dios por eso decía yo antes que el escorial en sí es un teatro esta esta orden Jerónima desapareció prácticamente con la desamortización y hoy día se pueden contar con los dedos de una mano los frayles jerónimos que quedan Felipe los trajo del monasterio de Párraces en Segovia a diez leguas de el escorial tenía que ir por avantos un camino muy malo iba y venía muchas veces no podía ir en coche tenía que ir a caballo y además iba prácticamente sin guardia cosa que desesperaba al duque de Alba porque tenía un atentado en el monasterio de Párraces ocurrió en 1650 un suceso verdaderamente rocambolesco se sale un poco de la época que estamos narrando pero yo creo que puede ser muy útil para que nos hagamos cargo de la mentalidad de aquel tiempo se produjo la excomunión de la langosta había una plaga que tenía asolado todo el contorno ya la habían intentado todo misas procesiones exorcismos y un poco la desesperada le hicieron un juicio un juicio con su juez abogado fiscal y testigos y se sentenció que si en un determinado plazo no abandonaba el lugar excomunión la langosta no hizo caso y se la excomunió yo no sé si estáis muy duchos en cuestiones eclesiásticas yo tengo entendido que la excomunión no implica que te expulsen de la iglesia sino sólo se te niega la posibilidad de recibir determinados sacramentos como por ejemplo el del matrimonio o sea que una vez que se excomulgó a las langostas pues ya no se podían casar bueno pues esto es parracés ahora mismo esto sí que se pueden casar lo que os decía antes la viva imagen de la historia de España de imperio abar cuando iba a parracés por avantos Felipe pasaba por la ermita de San Juan de Malagón esto es lo que queda de la ermita no queda mucho ¿verdad? estaba o están las piedras en avantos había un rito ancestral que consistía en llevar a la virgen de la herrería en la ermita de la herrería en el boscaje de la herrería al pie de las machotas en romería a la ermita de San Juan de Malagón pero la ermita de la herrería estaba en terrenos de Felipe y le molestaba a toda esa gente todos esos romeros y cogió y la derribó y para compensar un poco a los escorialenses les construyó la iglesia de San Bernabé la actual que tiene ahora el escorial una especie de escorial en pequeñito de estilo herreriano para construirla hubo que derribar la primitiva ermita la primitiva iglesia románica cosa que celebró Fr. José de Sigüenza el segundo cronista escribiendo textualmente que era una bárbara antigüaya la iglesia románica una bárbara antigüaya aquí tenemos la demostración de que el desprecio por lo antiguo pues no era una particularidad de los años 70 y 80 como comentamos en la primera jornada sino que parece ser un atributo inmortal de la idiosincrasia española seguimos el reinado de Felipe II no gozó ni un momento de paz y como sabéis pues las guerras no se ganan con fuerza y valor las guerras se ganan con dinero y siempre andaban escasos las ingentes cantidades de oro y de plata que venían de América no bastaban los sangrantes impuestos que recaían sobre todo sobre Castilla su riqueza era la oveja merina no bastaban siempre andaban escasos de dinero y se dedicaban a la alquimia el arte de transmutar los metales en oro con la piedra filosofal y lo hacía Felipe y lo hacían todos los reyes y todos los papas de la época en el escorial se hacía la torre de la botica la torre que da a poniente y a mediodía se comenzó a construir el escorial por ella tenían prisa bueno pues esto es la alquimia el 21 de julio de 1577 se produjo un incendio bastante grave porque se derrumbó la torre y el fuego estuvo a punto de extenderse a todo el edificio los cronistas oficiales lo atribuyeron a la caída de un rayo claro es mucho más novelesco como hago yo en mi novela pensar que fue un producto de estos experimentos alquímicos y además totalmente verosímil si hubiera sido tal Felipe lo hubiera ocultado y hubiera ordenado a los cronistas que se inventaran lo del rayo que Benito Arias Montano el mayor sabio de su tiempo que además era un gran alquimista llegar al escorial poco tiempo antes con la excusa de ordenar la biblioteca me hace abundar en mis sospechas quizás nos pueda dar alguna pista la etimología de la palabra escorial o de escurial como se decía entonces porque se desconoce hay cuatro hipótesis aquí nunca se sabe nada y siempre hay cuatro hipótesis la primera es la la más conocida escorial viene de escoria se la debemos a José de Sigüenza quien dice que el bosque de la herrería el bosque de la escorial el bosque de la herrería pues se llamaba así porque había unas minas de hierro y que él incluso llegó a ver montones de restos de este metal bien yo esto no lo entiendo yo esto no lo entiendo porque el escorial nunca ha sido zona minera ha sido zona ganadera además la única referencia a las escorias es José de Sigüenza no hay más herrería puede venir de Rennes que es un terreno donde se cultiva el forraje para las caballerías en el siglo XVIII en el siglo XVIII el fraile Martín Sarmiento propuso la etimología de escuro encina claro en el escorial hay muchas encinas como todas partes también se ha propuesto la etimología de escuro hay una menos conocida de Francisco López Tamariz una revista del siglo XVI que hace derivar escurial del árabe etimología que también recoge con Antonio de Estrada en su población general de España del siglo XVIII que es una enciclopedia histórica de los pueblos hispánicos etimológicamente vendría a significar casa que reluce claro a mí esto me viene de maravilla porque qué mejor lugar para fabricar oro que en una casa que reluce el caso es que no solamente el edificio sino el entorno siempre ha tenido un halo mágico un halo de misterio han abundado las leyendas populares sobre él se decía que era la boca del infierno y que el edificio había venido a taparlo desde luego el emplazamiento se escogió con mucho cuidado nos cuenta Frisjuan de San Jerónimo nos cuenta que dice hombres sabios filósofos arquitectos y canteros anduvieron mucho tiempo buscando el lugar especialmente por todo el real de Manzanares recordemos como el escorial en los años 60 pertenecía al real de Manzanares pero ¿quiénes son estos hombres sabios? estos filósofos ¿quiénes son? pues los radiestesistas actuales piensan que radiestesistas la radiestesia es un concepto más general que engloba el del zaurí este que andaba con la horquilla de madera buscando agua buscando metales no está considerada una ciencia se trata de poderes mentales capaces de detectar las fuerzas telúricas que emanan de la tierra en radiaciones energías y que provocan fenómenos paranormales bueno pues según los radiestesistas actuales el entorno del escorial es el lugar de la tierra donde estas fuerzas telúricas son más potentes diréis que esto no lo creéis que esto es un cuento y que son historias que no hay quien se lo crea vale me parece muy bien pero es que las explicaciones oficiales todavía te las puedes creer menos porque según se dice se construyó el escorial ahí en el quinto pino porque el aire era muy sano porque había agua porque había madera para poder edificarlo debido al carácter misántropo del rey que le gustaba vivir apartado y para eso se enfrasca en una aventura bulliciosa y ruidosa de 22 años ¿verdad? yo no os creáis las explicaciones herméticas pero anda que las oficiales además estamos hablando de gente que es capaz de descomulgar a la langosta cuidado bueno ya que estamos con la piedra filosofal vamos a hablar de la filosofía de la escorial ya para terminar que es la filosofía de nuestro siglo de oro al fin y al cabo somos filósofos es una determinada interpretación del camino que es la vida yo creo que en una sociedad caminera puede tener algún interés hablar de de esto la la imagen de la vida como camino es muy antigua en latín tiene hasta su término el homo viator el caminante por el camino de la vida bueno pues ha habido tres interpretaciones de este camino de la vida en correspondencia con las tres épocas por las que ha pasado la humanidad la edad antigua la edad media y la edad moderna yo no creo en la edad contemporánea yo creo que hemos sufrido tres épocas en correspondencia con las tres economías que hemos sufrido el esclavismo el feudalismo y el capitalismo donde mejor se expresa la filosofía del camino de la edad antigua es en el estoicismo en Seneca el cordobés de manera muy resumida vendría a decir que la vida no es un camino de rosas hay que tomarse las cosas con filosofía como viene adaptándose al mundo hay que conformarse con lo necesario que es bien poco y pensar que la mayor parte de las cosas que nos suceden no están en nuestra mano la edad media también es estoica solo que añade un plus un final feliz la otra vida esta vida es el camino de la otra que es morada como dice Jorge Manrique en sus coplas bueno pues llega la edad moderna y todo se vuelve del revés ahora ya es a vivir que son dos días y en lugar de tomarnos las cosas con filosofía que nos tomen ellas con filosofía a nosotros que se adapten a nosotros hay que ser rico hay que pasarlo bien hay que ser un ganador como dicen los americanos o un líder como dicen la publicidad de los colegios privados y dominar el mundo ¿qué pasó? pues pasó que España no se quiso sumar al carro de la edad moderna sino que se quedó en la edad media actitud conservadora que seguramente ha llegado hasta nuestros días y además luchando contra ella contra la edad moderna con las armas y con las letras el concilio de Trento justo se terminó cuando empezó a construirse el escorial el escorial a pesar de su grandeza es muy sobrio es muy austero igual que las habitaciones de Felipe son muy bonitas por este zócalo de azulejos de Talavera pero no son nada lujosas yo conozco mucha gente que no le gusta el escorial porque tiene un sabor rancio antiguo poco acuerde con nuestra mentalidad pasa como con la literatura de nuestro siglo de oro Calderón de la Barca es un sabor rancio donde mejor se expresa esto que estoy diciendo es en el retrato de Felipe II que hizo Sofonisba Anguissola es el mejor retrato que tiene Sofonisba fue una pintora italiana que estudió con Miguel Ángel y vino a España como dama de compañía de Isabel de Valois la tercera esposa de Felipe la francesa que como murió muy pronto Sofonisba se hizo cargo de las hijas uno de esos personajes maravillosos de nuestro siglo de oro que tuvo que pasar muchas noches en Torrerodones por su condición de mujer no podía firmar los cuadros por lo que con el tiempo acabaron atribuyéndose a otros pintores como este a Juan Patoja del Cruz ahora se le comienza a reconocer el Museo del Prado le dedicó una exposición el año pasado Sofonisba es muy buena porque Sofonisba pinta el interior de la persona es retrato psicológico lo que hace vamos a fijarnos en este retrato el rey está vestido totalmente de negro esto fue una moda que él introdujo en toda Europa junto con la leyenda negra ¿por qué vestía de negro Felipe? no se sabe lo que pasa es que esta vez en lugar de cuatro son tres hipótesis porque es un símbolo de ostentación es el color más difícil de conservar se conseguía con un tinte que se traía de indias y él participaba en el negocio tercera su vida está llena de muertos hay que tener en cuenta que a este hombre se le murieron cuatro esposas y diez hijos nada menos sea como fuere vamos a fijarnos en las cuatro cosas que destacan sobre el negro el tosón de oro símbolo del poder el rosario la espada destaca un poco porque el cuadro está cortado por la parte de abajo un poco más largo y la mirada vamos a fijarnos en esta mirada yo veo aquí un hombre a la defensiva lo que tantas veces he dicho conservador él solo quiere conservar el legado que le han dejado pero es que ese legado es la edad media actitud conservadora que ha llegado seguramente hasta nuestros días es una mirada de desconfianza hacia sus enemigos una mirada retadora y yo veo un punto ahora me diréis si tenéis a bien si tengo razón o no de desconfianza en sí mismo de que este hombre es consciente de que tiene la batalla perdida bueno y hasta aquí yo ahora si tenéis algo que decir o que preguntar pues fenomenal pues muchísimas gracias Jesús de verdad que ha sido apasionante divertido ilustrativo no sé me ha encantado en serio me ha encantado tu charla te lo digo completamente de corazón sí sí lo único una pega se me ha hecho corta oye cuánto tiempo he estado son las ocho casi sí son las ocho casi pues a mí se me ha pasado bueno pues nada muchísimas gracias Jesús bueno pues como somos pocos como somos pocos podéis activaros vosotros mismos y no sé si podéis y si no os activo yo a las preguntas no sé Laura si quieres decir algo porque de repente ha salido tu cara ¿quieres decir algo Laura? no se oye Laura Laura activa el sonido a ver si puedo hacer ya está perfecto sí sí no es que siempre estoy desplazándome y estoy con el con el teléfono no estoy con el ordenador y yo sí desde luego lo he disfrutado muchísimo y hablado de de las fuerzas telúricas yo he oído decir que fue una cosa que interesó mucho a los templarios y a los cisdercienses porque por ejemplo en Aragón está San Juan de la Peña el dormitorio está de los monjes está situado al lado de una de un pequeño corriente de agua y está además el cementerio donde ponían los huesos de los monjes y todo eso por una cuestión de fuerzas telúricas que fueran más más eficaces cerca del dormitorio donde al mismo tiempo podían meditar los monjes y en otros en muchos sitios en otros muchos palacios o templos sobre todo iglesias iglesias antiguas románicas o de esa época bueno si no pues muy 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 interesante y espero espero que que bueno yo a mí me apasiona la historia y me apasiona mucho esa época y bueno seré clienta para todas las conferencias muy bien estas iglesias comenzaron a construirse sobre los monumentos megalíticos que fueron los primeros que se construyeron sobre estas fuerzas telúricas según dicen los radioestasistas la silla de Felipe II es un monumento megalítico que tiene más antigüedad tiene más antigüedad que Felipe II sí claro estos son de la entidad de piedra claro sí sí mucho más claro mucho más creo que Isabel ¿quieres comentar algo más Laura? no 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 vale pues Isabel quería comentar algo cuando quieras oye pues muchas gracias Jesús gracias ha sido estupendo de verdad un placer no yo quería comentar esto que decías de que nunca se sabe nada y siempre hay cuatro hipótesis ¿no? claro pero yo creo que eso es muy interesante porque entre otras cosas yo creo que tiene que ver con que que en realidad es que tiene muchas interpretaciones y muchos significados y que se le pueden andar buscando siempre nuevos significados y nuevas lecturas ¿no? que eso es lo que hace realmente interesante e imperecedero lo que es el monumento ¿no? y por otra parte también es que tenemos que tener en cuenta que este tanto Juan Bautista de Toledo como este Herrera el mismo Felipe II a pesar de la fama que tiene ¿no? de piadoso que es verdad era un hombre muy religioso pero eran también los tres sumamente cultos tres personas muy muy cultas eran hombres del renacimiento con una inmensa cultura entonces yo creo que probablemente no sea ni la primera ni la segunda ni la tercera hipótesis sino un poco todas a la vez menos la de los errores porque yo eso de los errores no me lo creo los errores no no los menos la de los errores yo creo que probablemente intervengan todas esas hipótesis y más todavía que igual no no tenemos claro ¿no? lo que es cierto es que estuvieron tres años dando vueltas buscando el mejor sitio eso quiere decir algo ¿no? que no fue solo por un motivo fue por muchos motivos algunos de los que tú has explicado y otros más y otros más ¿no? y así con todo esa desviación pues probablemente sean tengan todas parte de la razón ¿no? o sea por ejemplo hay una cosa no la has comentado pero la sabrás desde la cama de Felipe II él como al final estaba muy enfermo y le gustaban tanto las misas tenía una ventana por la que podía asistir a las misas que se daban en el másterio y esa esa ventana el pilar donde está sujeto tiene un rebaje para poder ver porque le tapaba la vista del altar entonces para poder ver el altar hicieron como le quitaron un trozo eso no es una chapuza eso es que está así pensado para lo que para lo que es ¿no? por eso digo una cosa una cosa que tenía que haber dicho que me parece importante tiene que ver con esto que tú dices es que Felipe participaba siempre que podía en los cantos en los cantos de los frailes en el coro en el oficio divino en las alabanzas a Dios siempre que podía y se las sabía perfectamente incluso llegaba y corregía a veces a los frailes porque lo hacían mal o sea el teatro es una el escorial es un teatro es una representación teatral de lo que se pensaba en el cielo y él quería participar en ello sí una cosa que te quería preguntar yo has hablado del monasterio de párroces 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 en Segovia pero ¿dónde está? todavía está lo que pasa es que ahora ahora ya no hay frailes y se dedican a para bodas y cosas de ellas lo podemos alquilar nosotros para camineros si queremos alguna vez hacer una reunión está bastante bien conservado fíjate la foto la foto que he puesto el monasterio de párroces Jerónimo no quedan Jerónimos pero quedan las piedras entonces pues bueno se utiliza bueno y otra cosa otro par de cosas que quería comentar ha sacado dos fotos del río Guadarrama con la gente bañándose que me han hecho mucha mucha ilusión porque yo me he bañado yo me he bañado en ese río a los años 70 qué bueno sí 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 pero yo bajaba en bicicleta desde hoy y me bañaba allí y de verdad que alguna vez he pensado que me lo había imaginado que me lo había imaginado digo no puede ser no me he podido bañar en esa agua tan ponzoñosa pero yo decía que sí que sí que yo me acuerdo yo tenía muy pocos años a lo mejor con 12 o 13 años yo bajaba allá en bicicleta cosa ahora impensable un niño de 12 o 13 años pero sí sí que sí que lo hacía y lo recuerdo que era la excursión del año era maravilloso nos bajábamos unos cuantos en bici nos bañábamos allí y era un sitio precioso la verdad era una pena es una pena lo que pasa con este puente y lo que pasa con este río se van echando las culpas unos a otros ayuntamientos a la comunidad a la comunidad al país y ya cuando no saben a quién echar la culpa se la echan a una misteriosa confederación hidrográfica de no sé qué del Tajo creo que nadie sabe para qué sirve ni lo que es y ya se quedan a gusto no, eso la culpa la tiene la confederación hidrográfica del Tajo bueno, pues nada ya pues nada bueno, el más sangra que es el caso del Alcanzorla perdón el caso del Alcanzorla que está aguas arriba pero muy cerquita está completamente abandonado y sin ningún que es un puente árabe precioso que nosotros hemos visitado varias veces sí, sí, sí y por último también te quería comentar que me ha encantado tu eslogan del Imperio Albado me parece sensacional es el que lo tiene que poner camineros ¿cómo hago? el Embolo oficial ¿se me oye? sí, sí Teresa sí, se me oye ah, vale pues cuando termine el que estaba hablando que no me, perdonadme pero no me, sí José Luis era sí, perdona Teresa cuando tú quieras no, no yo solo quería comentar bueno, me he entretenido un montón me ha parecido fascinante y bueno novelesco entre novelesco histórico muy logrado y luego ese tono lento en que lo explica con la seguridad de en que lo explicas perdona con la seguridad de conocer muy bien lo que dices y de ayudar a la reflexión está muy bien y lo que no me ha parecido un poco precipitada la conclusión final a partir del retrato de Felipe II tú dices que ese retrato permite ver cómo es un hombre conservador cómo es un hombre que está dando por perdida por perdido su imperio y que tiene conciencia del fracaso total no sé a mí me parece que eso es un poco incompatible con su fe con su tremenda fe y con su vocación permanente de emperador cristiano es decir que él no vive para este mundo sino para el otro mundo entonces aparte que es que la mirada no me sugería a mí ese sentimiento que tú le pones otra cosa es que bueno tú conoces mucho más de todo lo que has leído y de lo que se puede saber de él no sé hasta qué punto él tiene conciencia de fracaso si él ha defendido la fe y ha conseguido mantener esa verdad por muy antigua que sea frente a la moderna pues no sé si ha fracasado o ha triunfado ya no sé pero sí a mí la sensación que me da esa mirada es esa pero pero claro a lo mejor hay algo de subjetividad por mi parte por eso yo preguntaba podía que me ayudáis a ver si tengo razón o no tengo razón vamos a ver este este hombre cumplió con su obligación que fue defender el imperio católico justamente eso pero era muy inteligente era muy inteligente y la prueba la prueba la tienes en que en que se dejó retratar por Sofonisba o una mujer o una mujer es que es impresionante que haya una pintora en ese momento y que y que y que era su pintora es decir es que es que todos los demás retratos que tiene Felipe si eches un vistazo que son malísimos todos se dejó pintar por ella y es el mejor retratado y eso demuestra lo inteligente que es y ella le captó ella que además lo conocía muy bien lo conocía muy bien pues ella le captó completamente el interior y él aunque cumplía su obligación de defender el imperio no era tonto y yo creo no es un cuadro que lo exalte el emperador como todos los demás la seguridad yo le veo un punto de debilidad de debilidad de de inseguridad en esa mirada no sé si lo podríamos volver a poner no sé pero bueno repito a lo mejor es una cosa subjetiva mía sí a mí me parece más la de un bueno exagerando la de un místico que otra cosa tampoco exagerando porque tampoco es esa mirada vamos a decir perdida como las del greco no se trata de eso pero me parece más la de un hombre que está anclado en el otro mundo más que en este y desde ese punto de vista pues no sé si probablemente la pérdida material es fracaso pero probablemente desde su punto de vista de la fe no lo es no percibo esa inseguridad percibo sí probablemente ese anclaje en verdades que no son materiales pero en fin tampoco creo que se pueda hablar mucho de esto quiere decir que cada uno percibe probablemente lo que quiere percibir o lo que tiene dentro o lo que lo que pone en la en la mirada de todas maneras parece un hombre muy lúcido eso sí se ve en el cuadro muy inteligente muy inteligente un trabajador un trabajador incansable ya lo comentamos en la primera jornada que se metía en todo lo controlaba todo lo importante y lo niño o sea y luego esto otro que comentas eso me ha parecido muy interesante lo de la a ver si me sale lo de la ay no me sale lo que se hacía en la torre en la torre la alquimia la alquimia perdón no salía la palabra eso es histórico era práctica era práctica compatible con con el mundo cristiano o era con la fe de Cristo sí porque es magia blanca es magia blanca es blanco distinguían distinguían entre la magia negra y la magia blanca o sea es ciencia la magia blanca se puede entender como avance científico sí es la la antesala de la de la química la alquimia sí 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 Felipe estuvo tentado en utilizar la magia negra porque necesitaba dinero desesperadamente pero mira ahí sí que fue piadoso lo rechazo porque él tenía que ser magia blanca ya ya luego bueno comentando psicosegulta lo de la langosta es alucinante es alucinante pues sí si era eso posible pues no sé yo creo que el problema de la autoestima de Felipe II no era muy significativo eso eso además está documentado está recogido incluso lo tienes en internet en PDF si tú pones excomunión en párrafes en párrafes te viene la crónica todos los que intervienen todos los pueblos ahí se dieron representación al juicio una cosa impresionante o sea que muy muy interesante Jesús todo muy interesante y divertido muy divertido ya te digo que esa lentitud y la unión de las imágenes la voz me parece muy logrado gracias vamos que cuando hagas otra nos lo cuentas también para seguirlo vale vale pues nada no yo ya no doy más la lata ya hablaremos nada Teresa muchas gracias nada a vosotros a vosotros por la mesa muy bien ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo más? simplemente en relación con la botica del escorial soy Manuel yo vivo aquí en el escorial es una pena cómo se encuentra en la actualidad lo que eran los secaderos de planta está justo al lado del pequeño embalse del cisne que ha salido recientemente con su romance de amor con el cuidador hay dos libros uno de Maribel Corral y otro de Alberto Gómez este último de la universidad de Alcá de Henares que es de la botica del escorial a la industria farmacéutica y es un libro muy interesante a los que os guste el tema sobre la botica hasta los años 80 el antiguo conservador de la botica que ya falleció elaboraba brebajes y sobre todo bueno licores y bueno también se editó un libro en las cucheras del rey del escorial sobre esos brebajes y ahora mismo pues todo lo que se llama el botamen que es los albarelos y las hortas están distribuidas entre el museo de la botica de la facultad de farmacia de Madrid en el museo de artes decorativas en la calle Montalbana hay algunos elementos y otros en una caja de fotos se adquirieron por un boticario de aquí del escorial de San Lorenzo y es una pena que todos esos elementos que formaba la botica real pues que estén diseminados y la botica en sí que esté hecha a perder y bueno pues ahora mismo es donde guardan sus uniformes los guardios de seguridad y no se visita a no ser que lo conozcan pero la verdad es que es una pena que esa parte de la botica no forme parte de los espacios museísticos del escorial por su importancia histórica simplemente era eso muchas gracias muchas gracias por la contribución si es que los los franceses se hicieron un destrozo en el escorial impresionante con las reliquias y la botica y con todo en la en la torre de la botica se practicaba la alquimia y también la espargidia que también es el arte de combinar plantas para obtener brebajes y tal y si primero estaba la botica estaba dentro del escorial estaba en la torre lo que pasa es que debido a los malos olores se sacó se sacó fuera y ahora no está en la torre ahora está donde el embalse este de los cygnes ahí y si la verdad es que eso debería estar en el escorial que es su lugar no sé por qué tiene que estar en otro sitio también el escorial es un museo no sé y luego además no sé se debería poder visitar esa zona es que yo no sé por qué hay tantos lugares del escorial donde no se puede entrar el patio de los evangelistas por ejemplo que es una maravilla porque está cerrado hay otros patios hay muchas zonas muchas zonas que no se pueden visitar no sé por qué es una cosa muy rara afortunadamente no se llevaron todo lo que es la parte de los borbones al museo de las colecciones reales que se va a abrir recientemente después de una protesta muy grande de vecinos funcionarios y trabajadores de patrimonio nacional y esa zona que se pensaba cerrar afortunadamente no se hizo pero sí es cierto que tanto los jardines la cachicanía que se llama el pozo de nieve y la botica el problema es que es por donde entraban los viajes del agua de todo el agua que se canalizaba y la verdad es que los olores no son muy buenos allá abajo porque está bajo el nivel de la lonja pero es una zona curiosa y está justo debajo de lo que se llama la galería de convalescientes donde Felipe II que fue pionero en cuidar de la salud de sus trabajadores y que no trabajaran más de ocho horas pues se recuperaban ahí orientados al sol en la zona más agradable del monasterio y tampoco se visita esa galería muy bien muchas gracias muchas gracias ¿alguien? ¿algún comentario más? bueno pues parece que no pues muchísimas gracias Jesús insisto que ha sido interesantísima la conferencia muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí y a los que habéis estado en otras ocasiones en otras conferencias desde la junta directiva de camineros os deseamos a todos que os vaya muy bien que paséis buen verano y que nos veamos ya dentro de nada en nuestro hábitat que es el que es el campo que es disfrutando de nuestros paisajes y de nuestro patrimonio pues lo dicho muchísimas gracias y salud para todos gracias a ti adiós 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 adiós